Que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición, y hoy yo, Xochitl Galvez, de origen ñañú, desde Patepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de combinar los esfuerzos del Frente Antio por México, México merece más, no vamos a seguir dividiendo a México, México necesita una presidenta que respete a todas y a todos, respetaré a las mujeres, porque soy una de ustedes, su lucha por la igualdad es mi lucha, defenderé su vida, y su integridad como la mía, cuidaré a sus hijos como a los míos, cuentan y contarán conmigo, vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas, llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más, para mí los problemas no se arreglan con ideología, los problemas se arreglan con solución, no tengo formalmente un partido, soy políticamente pedaltónica, solo veo un color, el color de México, este frente es amplio, en este frente sabemos todos, les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano con su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista, les vengo a convocar a un gobierno de la gente, a un gobierno de la gente, con la gente y para la gente, y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha, nos espera un laurel de victoria, la esperanza ya cambió de mano, la esperanza ahora es nuestra, muchas gracias